En una denuncia que se recibió en el 911 sobre la posible fuga de un elemento de alta peligrosidad del general de Guaruto, se realizó un operativo, con la pasación de la tarde. Ese operativo ha concluido y lamento decirle que tenemos la fuga de cinco correos de alta peligrosidad con José Esparragosa Monzón, alias El Azurito, Alfonso Limón Sánchez, alias El Limón, Jesús Peña González, alias El Veinte, Rafael Guadalupe Félix Núñez, alias El Changuito Antrax, José Francisco Javier Sastueta Rosales, alias El Pancho Chimón. Como eran reos de índole federal que en reiteradas ocasiones las autoridades estatales habían solicitado su traslado a penales de máxima seguridad, se está solicitando que la Procuraduría General de la República atraiga el caso para que haga las investigaciones que conforme a derecho correspondan y se proceda conforme a derecho en caso de alguna omisión o coparticipación de alguna persona. ¿Cómo salieron? ¿Por qué estaban amparados? Esa está dentro de la parte de la investigación, como acaba de suceder y para no entorpecer las actividades de investigación que realice la Procuraduría General de la República, les pediría que ellos sean quienes sean. ¿Se nos pueden narrar esta situación? ¿Ustedes revisaron las celdas? ¿Se llevaron a su presa que no estaban ahí? ¿Ellos estaban separados? Cuando nosotros arribamos al lugar, hoy es día de visita. La primera acción que se tomó fue salvaguardar la integridad de las personas que visitaban, por eso se les pidió a los reos que pasaran a sus celdas y el resto de las familias, había niños, mujeres, hombres, que salieran y se desalojara del penal. Y ahí se fue revisando módulo por módulo, se encontraban en diferentes módulos y pues ya terminando el recuento nos dimos cuenta.